En el marco del Congreso de Colfecar, el presidente Duque hizo anuncios importantes con respecto a la creación de un documento cómpese a la presunta corrupción que había en la Superintendencia de Transporte. El mandatario de los colombianos se refirió a la Superintendencia de Transporte como una vergüenza y sostuvo que se debe fortalecer esta entidad. Una vergüenza de sistemas de operación de datos manejados al capricho de contratistas en computadores sin consolidación de bases de datos. Aquí se ha hecho un proceso para fortalecer la transparencia en esa información. Asimismo se fijó un compromiso de un nuevo documento cómpese para la regulación del transporte de cargas. Y es que tengamos un nuevo documento cómpese de logística que nos permita a nosotros abaratar, flexibilizar y tomar las mejores decisiones regulatorias. El gremio de transportadores celebró la ratificación de la apertura que se hará del túnel de la línea y además que se dé la interconexión de Cajamarca y Calarca en el 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!